También la 4, Carlos Vega Vega y la calle 8 de David Maquieira. Recordamos, segunda final. Ahí tenemos, últimos metros, últimos metros para Carlos Vega que va a cumplir, pero también está en la calle 7 de África y la calle 8 subiendo de ahí. Subiendo de ahí, cualquiera tiene que conseguir la primera y la va a conseguir oficiosamente en la calle 8. La calle 8, la calle 7 y la calle 4. Resulta.